Al inicio de la pandemia esto fue nuevo para todos, así que tuvimos que adaptarnos desde empezar a conocer la didáctica del trabajo a distancia, que fue lo primero que empezamos a ver, bueno, cómo planificar las clases, qué tener en cuenta, cuál es la diferencia entre una clase presencial y una virtual. Después digitalizar todas las planificaciones de los docentes, utilizar otros recursos, los links, los videos, imágenes, así que fue toda una adaptación. También hicimos al inicio una encuesta en nuestra escuela para ver el nivel de conectividad de los alumnos, y la mitad de nuestros alumnos no tiene Wi-Fi, no tiene Internet. El 100% trabaja del celular, solo la mitad tiene computadora, así que en ese contexto tuvimos que adaptarnos. Lo primero que nos funcionó a nosotros fueron los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp se compartían las clases en PDF, los videos, los audios, y nos dimos cuenta que antes pasamos de pensar en el grupo a pensar en cada uno de los alumnos, y en hacer retroalimentaciones individuales de cada uno de los chicos. Eso implicó un esfuerzo de los docentes y una recarga de trabajo, y también para los alumnos que tenían que estudiar solos en la casa, acompañados de la familia, distribuyéndose los espacios del hogar y los dispositivos que tenían, y también para ellos fue una saturación también de trabajo, de información, no, fue todo un proceso que tuvimos que recorrer. Lo que nosotros siempre tratamos es de ir variando los dispositivos para que no se desgaste. Entonces aplicamos Classroom, en algunos casos, algunos cuadernos de Nación, en otros casos, algunas profes tenían grupos en el Facebook, pero lo que más funcionó fueron los grupos de WhatsApp. Después, antes de que termine el primer cuatrimestre, o sea en junio, que llegaron los cuadernos de provincia, los repartimos a todos, porque nosotros, nuestro contexto de la comunidad es chiquita, entonces tenemos la posibilidad de que les llegue a todos el cuadernito. Entonces eso fue como una parte reparadora de igualdad de oportunidades, que todos tengan su texto escrito, entonces fue el primer proyecto interdisciplinar cuando, en junio, antes que terminen las clases, pudimos trabajar con ese cuaderno de provincia. Asimismo, se fue sosteniendo el mantenimiento del biodigestor, que es un proyecto que tiene la Escuela de Energías Renovables, y se mantuvo la huerta escolar, que consistía en hacer huertas familiares, y después por turno los chicos venían a plantar, a regar, a mantener, a colaborar, siempre el personal de la escuela que podía trasladarse, y los chicos que hacían turnos, todo con turnos y con el protocolo. Después que volvimos, después del receso de invierno, hicimos otro proyecto interdisciplinar, que fue el de literario, un proyecto literario. Por 15 días los chicos tenían que leer una propuesta literaria y hacer una producción de plástica y artística. Entonces ahí estuvo buenísimo ese proyecto, el 70% de los chicos participó, se le daba a elegir por curso tres cuentos en PDF, si esos cuentos no les gustaban, había hecho una selección de cuentos que se llevó a la casa de las mamás de cooperadora, para que lo elijan, si esos cuentos no les gustaban, había turnos para ir a la biblioteca de la escuela y retirar su libro. Así que bueno, todos pudieron leer y participar del proyecto, después hubo distintos trabajos por disciplina, después seguimos otra nueva, o sea, nosotros tratamos de alternar el trabajo disciplinar con los proyectos interdisciplinarios. Romper esa lógica disciplinar, cada 45 días íbamos cambiando para no desgastar el recurso, para no desgastar y que los chicos no se cansen, porque hacer escuela es más que mandar trabajo y devolverlo. Entonces hacer escuela, nosotros necesitamos ese espacio de encontrarnos, los profes, encontrarnos los alumnos y pensar el año, pensar lo que aprendimos para cargar energía, los proyectos cargan de energía, a los profes, a los profesores chicos, y después seguir. Entonces, en ese momento hicimos dos proyectos, un proyecto de medio ambiente para el primer ciclo y el proyecto Afectos Mayores que era interinstitucional para el ciclo orientado. Es un proyecto que trajo la profesora Mariela Bertossi de la 2.13, como ella es profesora de varias escuelas, entonces la propuesta, bueno, ese proyecto se desplegó, cada escuela lo resignificó, nosotros hicimos concursos literarios, hicimos, bueno, videos, una parte de educación física con los juegos de antes y los juegos de ahora, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, ese proyecto se diversificó, fue hermoso, participaron un montón de chicos, la escuela se lo apropió, y todo, en su contexto, poder, lo trabajó lo mejor que pudo, y el proyecto de medio ambiente también fue hermoso, terminó, los chicos terminaron armando infografías, en todos los proyectos hicimos cine debate, se invitaron a profesionales, no sé, incorporar otras voces, diversidad de puntos de vista, de opiniones, para, no sé, nosotros siempre apuntamos a la formación integral del alumno, entonces siempre tratamos de, por supuesto que va a haber siempre un momento de trabajo disciplinar, porque es donde el profe se siente seguro, y es, qué sé yo, un momento necesario, pero siempre ir alternando con proyectos, con proyectos que apunten a esa formación integral. Bueno, ahora estamos, estas últimas cuatro semanas, empezamos a trabajar por proyectos, nuevamente. Así que ahí marchando, en vez de trabajar en once áreas, los chicos, cada curso tiene planificado tres o cuatro proyectos. Hay un grupo de profes que se ha unido para trabajar los cuadernos de provincia. Y después, hay otros equipos de profes con distintos proyectos, por ejemplo, uno de fotografía y matemática para participar en un concurso fotográfico de la universidad, hay proyectos que tienen que ver con medio ambiente, hay, bueno, hay montones de proyectos, tres o cuatro cada curso, que se van a sostener en estas últimas semanas. La idea del trabajo por proyecto es poder hacer un cierre del año. Sentar a pensar el año, a ver qué pasó, qué aprendimos, porque después los alumnos tienen una instancia de acompañamiento, el que por algún motivo tuvo alguna dificultad de conexión o de acompañamiento, o lo de lo que sea, en febrero-marzo vamos a retomar, o sea, el año 2020 termina febrero-marzo de 2021, con una instancia de acompañamiento. y en esa instancia vamos a hacer tutorías personalizadas para ver cómo podemos acompañar que el alumno cierre el año. Claro, estaba pensando que en ese sentido también hay un trabajo interinstitucional con la Escuela 357, Erika, que bueno, que ya se viene dando desde hace tiempo, que se resignifica también año a año, porque los grupos no son los mismos, y ustedes en ese sentido ya comenzaron a trabajar, ¿cómo se está dando esta articulación? Porque sabemos que gran número de los chicos del séptimo de la escuela después continúan en la Escuela Secundaria de San Carlos Norte. Claro, nos hace varios años que la escuela sostiene un proyecto de articulación que está basado en la hospitalidad, en términos filosóficos, porque en nuestro radio hay dos escuelas, la 811 y la 357, que los alumnos de séptimo son nuestros futuros ingresantes a primer año. Entonces, más que un proyecto de nivelación, de apuntar a lo que le falta, es un proyecto de articulación entre niveles donde apunta a recibirlo, a recibir al extranjero, al otro, a recibirlo con lo que él trae, con lo que él sabe, como compartimos edificios con la escuela, entonces el proyecto de articulación está basado en la hospitalidad. el proyecto de articulación scale.